Buenos días, por lo que veo ya no está lloviendo, ya no está lloviendo, ¿no? No, ya no está lloviendo por acá, ya no está lloviendo. Muy bueno. Estamos bien, bien puestitos. Muy bien. ¿Qué hay por ahí de novedades, Julio César? Nosotros estamos en la cooperativa Pancho Jacome, en donde empezó la etapa, por lo menos por parte del Ministerio de Salud, de fumigación en la zona. Hay dos tipos de fumigaciones, las que se hacen a campo abierto, como lo dicen algunos de los encargados de esta actividad, y también las que se están haciendo casa a casa. Justamente tenemos al encargado del sector vectorial, precisamente. Mi querido Lázaro Cortés, muy buenos días. Buenos días. Lo molesto. Acompáñame un minuto. Se están haciendo distintas actividades en lo que tiene que ver con la fumigación. Vemos que por allá no es humo, por si acaso, a los amigos televidentes, es la parte de la fumigación que se está llevando a cabo. Cuéntenos un poco los detalles de lo que se está dando acá. Bueno, miren, nosotros como distrito, distrito 06, de 906, de acá de la zona 9, de Guayaquil, pues tenemos un trabajo conjunto con el control del vector, del mosquito de hallito y, fundamentalmente. Trabajamos el control del ARBA, con las visitas intradomiciliares, con el abate, fundamentalmente, con las chaslas específicas, y en la fumigación. Ahí tenemos, por ejemplo, aquí al frente tenemos la nebulización, con las bombas nebulizadoras, con la termonebulizadora, y acá en las casas trabajamos con la presión, como ya verán ustedes más adelante. Claro, en unos minutos vamos a ingresar hasta uno de los domicilios, pero, por ejemplo, lo que estamos viendo en estos momentos, esto afecta de pronto la respiración de las personas, porque hay muchas personas que se quejan y dicen que el olor es un poco desagradable a veces. Bueno, no específicamente, estamos usando productos que están controlados, están supervisados y orientados por la Organización Mundial de Salud, y obviamente es para eliminar el mosco que también produce muerte. Entonces, sí, obviamente es un químico, pero que está, se puede soportar, se puede soportar y no mata sapos, personas que tengan alergias a los productos estos. ¿Durante cuánto tiempo se hacen este tipo de actividades? Es decir, la fumigación, esto me parece que a campo abierto, ¿estoy bien? Sí, este es a campo abierto, esta es una fumigación de tipo espacial, como también hacemos con los camiones que pasan por las viviendas, y se hacen en la medida que tengamos el vector, ¿no? Porque obviamente en la época que no tenemos, cuando no tenemos, pues no fumigamos, porque también, como decimos anteriormente, es un tóxico, ¿no? Y puede afectarnos a todos, ¿no? En menor medida, pero tampoco abusamos del uso de estos productos. Correcto. Aparte, usted me estaba hablando de lo que tiene que ver con el ingreso a las casas para la fumigación respectiva in-house, me parece, en la parte interna. ¿Existe accesibilidad por parte de los habitantes del sector? Bueno, en estos momentos, estamos en una época que es de receso escolar, ¿no? Que los muchachos aguantan, entonces ahí se nos aguanta un poco a la población y realmente tiene problemas en la entrada a las casas. Y por otra parte también, el uso, los problemas que hemos tenido con robo, de que hay gente que indiscriminadamente vienen haciéndose pasar por el Ministerio de Salud y entran a las casas y roban, entonces la gente está un poco abstenida de este trabajo. No, pero después están llamando fumigación y entonces vamos a... En una manzana que hay 50 casas, solamente fumigamos unas 15 casas, entonces eso realmente no controla los mosquitos. Deme un segundito, deme un segundito. Vamos a hablar, deme un segundito, ¿qué hacen aquí? Déjeme hablar un ratito con la señora propietaria. Mi señora, buenos días. Deme un segundito, este tipo de hechos o de eventos que están realizando el Ministerio de Salud, cuéntenos a criterio suyo, está muy bien, está muy bien. ¿Cómo así les abrió la puerta? Sí, me parece muy bien, por lo que así combatimos lo que es el dengue y las enfermedades que trae el mosquito. Y en esta época invernal es importantísima. Claro, porque se alborota con la lluvia y como crece la maleza también. A mí me parece bien. Por la zona y de pronto hay pozas de agua, ¿ha visto más mosquitos que antes? La verdad es que en todo el invierno, toda época se alborota, pero en la época de invierno se alborota más. Y por eso me parece que sea más constante esta fumigación. Y más que todo que el vecindario también colabore, porque si colaboramos aquí y en otras no, los mosquitos vienen para acá también. Importante en todo caso, ¿no? Bueno, entonces usted me decía, doctor Cortés, que es necesario e importante que ingresen hasta las viviendas, ¿no? ¿Cómo identificamos a las personas que trabajan en el Ministerio de Salud? Claro, nosotros, por ejemplo, el distrito tiene este uniforme que tenemos nosotros ahora. Y siempre trabajamos en equipo. Siempre trabajamos en equipo de manera que la gente puede perfectamente diferenciar cuando vienen algunos compañeros que roban. Algunas personas que... mala vida, ¿no? Y entonces con malos sentimientos roban en las casas, pero vienen en una moto, en un trabajo sencillo. Aquí, como ustedes ven, las bombas son bombas de expresión de motor. Que esas no las usan los delincuentes. Los delincuentes usan las bombas chiquitas, manual, que echan el producto. ¿Son bombas específicas las que usted utiliza en el Ministerio de Salud? Estas son las que usamos nosotros. Estas acá y, obviamente, solamente las tiene el Ministerio de Salud. Claro, solamente las tiene, porque son bombas costosas y los delincuentes no gastan 3.000, 2.000 y pico en una bomba de estas para usar los trabajos de su fechoría. Antes que nada... Están viendo las cámaras, son bombas especiales de motor que aspergen y que matan al mosquito que está volando. No el piso, sino el que está volando. ¿Cuántas viviendas en el sector ustedes tienen planeado hacer la fumigación dentro de las casas, lógicamente? Nosotros tenemos en el sector Cabacama unas 50.000 viviendas. ¿En este sector Pancho Jacome? No, Pancho Jacome, no. Pancho Jacome, solamente hay unas 9.000 viviendas que abastecemos en este servicio. Claro, tenemos un equipo de trabajo que, como les decíamos al principio, fumiga y trata de acuerdo a los problemas que tengamos, sobre todo cuando tenemos sospechosos ahora de estas enfermedades de transmisión vectorial, que son el dengue, el zika, el chikungunya mayormente. Y entonces ahí empezamos el trabajo de cerco. Pero sí pedimos realmente a los moradores que abran las casas, que dejen trabajar, porque si trabajamos menos de un 70% o 80% de las viviendas de una manzana, pues no controlamos mosquitos, porque el mosquito se queda vivo en otras viviendas. Correcto. Me da un minutito, bueno, me quedo aquí un ratito con usted, déjeme hablar un ratito con los habitantes de la zona, como para que ellos también nos den la percepción. Efectivamente, son algunas personas, lo que le piden, de pronto las autoridades de salud a los habitantes de distintos puntos, es que los identifiquen y que sobre todo, pues, les abran la puerta para poder hacer la fumigación respectiva. Señora, buenos días. Cuéntenos un poco, estamos aquí afuera esperando, pero vale la pena para fumigación de la casa, ¿no? Sí. Cuéntenos, ¿cómo así? ¿Cómo? La fumigación es importante. Sí, sí, es importante, sí. Muchísimas gracias. Más adelante tenemos otra de las habitantes, justamente una familia que está esperando que fumiguen su vivienda. Señora, buenos días. Mi vida linda, ¿cómo le va? ¿Es importante y necesario que fumiguen las casas al interior? Sí, es necesario que nos fumiguen todas las casas, porque ya nos están llevando en peso los moscos. Hay demasiado mosco. Es por la etapa invernal, lógicamente. Yo sé, yo sé, pero es que deben de, más que si unas tres veces nos deben de venir a fumigar, porque es que ya no soportamos los moscos. Ok, hagamos una cosa, ya hablo con usted. Entonces, esa es la situación que se vive por este sector, Pancho Jacomen, donde se están empezando con las campañas de fumigación. Nosotros le damos paso a estudio, más adelante nos enlazamos de nuevo. Mi querido José Adévalo, usted tiene más en estudios. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio César. Ahí está. Muchísimas gracias por tu información. Y obviamente tiene que revisar la gente, algunas veces en algunos sectores, por este tema de avivatos que se ponen el uniforme, inclusive de gente que va y fumiga, pues no quiere abrir sus puertas. Hay que revisar, buscar, pedir credencial, de dónde viene, hacer un serie de preguntas antes de dejar ingresar a tu vivienda. Pero, al fin y al cabo, ahí está la labor que está haciendo precisamente el Ministerio de Salud en la fumigación en diferentes sectores de la ciudad de Buenos Aires.